Hoy damos un paso más para fomentar la cultura de paz, la construcción de paz en nuestro estado Quintana Roo y la tranquilidad de las y los ciudadanos. Acabamos de firmar un convenio de colaboración entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que aquí me acompaña el secretario, y la cadena de tiendas Oxxo, que instalará botones de emergencia en sus tiendas y estos se enlazarán con el C5 del estado para una pronta respuesta ante cualquier eventualidad. Agradecemos al titular de verdad de FEMSA que nos dé esta colaboración tan importante en donde podemos atender cualquier emergencia para proteger así la integridad de sus empleados, de sus colaboradores, pero por supuesto también de las y los clientes y de las y los comerciantes en todo el estado. A través de estas acciones también podremos activar los protocolos de protección civil en caso de contingencias. A través del nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo de Quintana Roo y con la suma de esfuerzos seguiremos trabajando unidas y unidos para construir la paz en nuestro bello estado en Quintana Roo. Ambos, muchas gracias. Gracias.